Y estamos viendo el tiempo oficial, 1 minuto 05 del quinto asalto. Ese tiempo le tomó a Rohan Polanco encontrar su sexta victoria por la vía del sueño. Se siente un ambiente inmejorable en El Palms de Las Vegas, Nevada. Estamos viendo la repetición de las principales acciones de la batalla. Un Rohan Polanco que desde el principio se mostró seguro. Ahí vemos a Francis trabajando con el jab, el peleador dominicano desde el inicio de la batalla buscando castigar las zonas blandas de su oponente. Ahí vemos cómo lo combinó con el jab seguido de volado derecho en varias ocasiones hasta que llegó el más guapo, el knockout. Lo decíamos Chris, fue incesante con el jab, justo lo estamos notando en esta repetición de las acciones. Lo trabajó en todo momento, fue mejor en volumen, fue mejor en potencia y coronó ese tremendo trabajo que hizo con una victoria por la vía del sueño. Tremendo lo que trabajó con ese jab, sobre todo porque no lo tiraba para abrir camino como se hace a veces o para medir al rival, sino que lo tiraba con malas intenciones. Lo tiraba con fuerza, con velocidad, como para lanzar. Cruz de izquierda. Y después, bueno, poco a poco se fue animando a lanzar las manos, por supuesto que tenía enfrente, un rival respetable. Genial. Y de esa manera fue que boxeó, ¿verdad? Respetando mucho a su rival en los primeros golpes del combate. Hasta que, bueno, llegó la primera caída y supo terminar de manera espectacular, ya sabiendo que su rival sentía sus manos, que no estaba al 100%, conectó esos golpes espectaculares. Sobre todo la derecha en punta y recta fue la que más daño terminó haciendo en Francis. Hoy fue Rayo y hasta relámpago. Escuchemos el anuncio oficial. Este partido viene a una conclusión en un minuto, cinco segundos, de ronda número cinco, para tu ganador por el gol técnico técnico, Rohan Rayo Polanco.